¡Suscríbete al canal! ¿Aquí no te importa porque te encanta la suciedad de todas formas? ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya friki! Es patético Stacy, de verdad. ¿Sabes? La que se sienta ahí en el bus. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué patético! ¿Y su ropa? ¡Lo sé! Tiene más bigote que un chihuahua. Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ¡Eres adorable! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan mono! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué tierno! ¡Es demasiado adorable! ¡Gracias! ¡Gracias!